No va a haber ninguna pijamada No hicieron su papeleo Solicitud para una pijamada de los jóvenes titanes Yo me encargo de eso Mi hermana ya llegó, está aquí Fiesta de pijamas No es mi hermana Pero ella sí vendrá ¿Quién es ella? Es Bumblebee, es genial No se ve genial Sí la soy La gente genial no dice que lo es Entonces no lo soy Lo sabía Vamos chicas, comencemos esta fiesta Ya es noche de chicas Noche de chicas Fiesta de pijamas Sí, sí, sí ¿Qué haremos primero? Contemos historias aterradoras No, solo chicas